¡Hola amantes del tenis! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, continuamos con esta serie, no sé el capítulo la verdad, porque de hecho he tenido hasta que trasladar los vídeos pasados a otro disco duro, ya que ocupaban bastante, pero bueno, seguimos con Carolina Mina en Roland Garros con la semifinal contra Serena Williams creo que ganamos a Safina anteriormente, que ya nos tiene que pillar una manía que flipas, por cierto, un saludo fuerte a Línea306 de Argentina, que sigue viendo los vídeos ahí apoyando al máximo, recordad los demás también suscribiros al canal, que eso pues apoya mucho, ¿no? Y dejar like y comentarios, vale, jugar siguiente ronda ahora no, espero no perder, hace tiempo que no juego vamos a ello, estamos en un ranking de momento nivel 18, muy importante ganar este gran slam, que estamos ahí, 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 top 7 y ya nos pondríamos top alto, top 4, top 3, bueno, top 4 o top 2, ¿eh? como ganemos, más que nada porque los puntos entiendo, los que ya he conseguido, mira, fíjate, semifinal, si yo pierdo ahora, me llevo 1200 puntos 1200 puntos, a ver, a ver, a ver, a ver, 1200 puntos, nos pondríamos con 1200, ¿no? con 8500, ¿sí? nos pondríamos ya top 2 dependiendo de lo que haga Serena, que no sé si el año pasado ganó este gran slam, o qué pasa, ¿no? así que vamos a ello, vamos a jugar siguiente ronda ahora, si llegamos a la final y perdemos, pues nos llevaríamos 1500, y si ganamos 2000, lo cual nos pondríamos con 9200 ¿y la top 1 cuánto tiene? ojo que nos pondríamos con esto fútbol, ¿no? vamos a ver la presentación, por supuesto, nuestro primer gran slam, bueno, de tierra batida, por supuesto es la primera vez que participamos aquí en Roland Garros y contra Serena, ya sabemos, una jugadora de potencia actualmente, bueno, hace unos días he grabado dos vídeos uno con cuando suelo a potencia, otro cuando suelo a control y también otro con saque, ¿no? no sé lo que es los veréis en el canal muy, muy prontito porque están grabados desde hace ya un tiempo, lo que pasa que no hay unidad, ¿no? el publicarlo, entre otras cosas, ¿no? ahora con el tema del nuevo top spin guau, qué ganas, ¿eh? qué ganas de un modo carrera de ese juego guau, qué ganas ojalá se pueda jugar también con algún tenista top porque ya sabes que en este juego no se puede venga, vámonos, saque y volea, mentalidad bueno, bueno, bueno bueno, bueno, bueno es que ya el primer punto suena lo que piensa que las pisadas es que me encanta esto pero en el detalle lo veremos igual en el próximo título pues, a ver, a ver aquí es que me gusta mucho como quedan las pisadas porque además dependiendo de la pista aquí en Roland Garros como que las huellas se ven más como que hay un poquito más de profundidad parece, ¿no? y en cambio en otros torneos menores pisadas de tierra abatida pues no se notan tanto pero aquí es que las pisadas ya del tirón, ¿eh? vámonos con un muy buen saque nos ponemos de derecha va a llegar y flojita y ya me llega perfecto perfecto y bueno, esto va a estar repitiendo todo el rato vamos a pasar al general y vámonos que nos vamos de verdad, hace muchísimo tiempo el primer ace, venga hace mucho tiempo que hemos jugado con Carolina uf, uf casi línea mucho, mucho tiempo que no juego con Carolina la verdad porque si bien publiqué el capítulo anterior no sé cuándo fue a la última semana y cosas así realmente ese vídeo ya lo tenía grabado desde hace otros 10 días entonces loquísimo por cierto, fijaos en el público me gusta el público, tío muy variado poligonal, como siempre digo pero muy variado vamos a ello vamos a intentar romper uy, me he quedado bastante parada no tengo puesto el tema del bote en el suelo corre nos defendemos un poquito uf nos seguimos defendiendo tenemos el revés potente vamos a arrinconarla ahí al pasillo y me tenía que haber movido no sé por qué no sé por qué creía que iba a jugar en diagonal pero aquí estamos bueno me da vuelta a pasar pero no me ha dado tiempo me he intentado pillar ahí el contra P y al final me ha sorprendido bastante bueno, 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 bueno a ver, tenemos que acostumbrarnos a esa potencia obviamente para atrás vamos a intentar buscarle uf el vale, esta es buena para nosotros esta es buena para nosotros y para ella también me cae un palín y vaya paliza ahí con las colillas que me lleva va a ver, pesado esto guay venga, va vaya saque malo me ha dejado un poco aturdida, ¿no? mentalmente no subimos vamos a intentar parar un poquito la bola vamos a dar ángulos que corra un poquito y en cuanto podamos subimos ojo no voy a subir porque el paralelo iba a estar a la orden del día y aquí tampoco voy a subir porque me daba miedo madre mía estoy, ahí estoy ahora bastante mal ojo, que le hemos pillado que no me lo esperaba ya esa no no me esperaba que pillar a esa y ya me queda con el con el muñeco ahí paradísimo venga, seguimos subiendo ojo y rematamos muy bien menos mal menos mal vamos a ver la T de momento apuntando Regulichi flojita y aquí apretamos ahí está perfecto bien, bien, bien la bola uf vamos potencia ay a lo mejor más precisión aquí un poquito más de precisión tapamos todo y ya está bien, bien, bien bien, bien ya vamos no he tapado los pasillos los pasos que podría hacernos paralelos así que guay vamos a ver si le engañamos con un cortadete no hemos engañado nada vaya zancada y esto está perdido la red la ha desviado qué mala suerte qué mala suerte vamos a ver la T madre mía qué pantallota que hay ahí en la esquina fíjate que zancada nos habíamos quedado aquí por la inercia muy vendida aunque la bola le llegó algo lenta y nos dio un poquito más de tiempo en movernos pero aún así la red como habéis visto pues la echó fuera y eso es que me encanta bien hemos tenido ahí suerte la verdad corre flojita vale no, no subas no subas me he equivocado me he equivocado igual debería jugar con otros golpes estoy abusando a lo mejor demasiado del del cortado vamos a intentar buscar ángulo y ahora boleón para arriba a ser posible sí y subimos subimos la boleamos y flojita ojo ojo vamos puntaco estoy levantando ahora mismo los brazos vaya puntaco se me había ocurrido tirar la bolea de jada y madre mía pues tenemos tenemos puntaco que guapo tenemos puntaco y a lo mejor tenemos hasta short también igual lo subo además estoy capturando aparte el audio del juego por si pasaban puntas como esto bueno que nos ha ido con la emoción un poco al pasillo la bola no pasa nada vamos seguimos tura ahí va a apretar venga la echamos un poquito y buscamos ángulo ahí está y ahora apretamos vale bien nos metemos un poquito en pista nos seguimos metiendo nos ponemos de derecha y ojo me cago en todo grandísimo el globo bueno lo celebran a mí muy muy buen el globo no me lo esperaba y además profundo profundo los globos que no los leo porque otros golpes como derechas o sobre todo los golpes cuando alguien va a sacar a tío lo tengo chungo intento frenar la bola vamos y ahora bueno el cuerpo vale debería empezar a bueno 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 me la juego corre que buena derecha vamos profundo ahí a los pies un poquito no profundo profundo otra vez que se vaya para atrás y se viene la dejada bueno ha salido no buenísimo no ha salido pero en mi cabeza me iba a costar más en mi cabeza me iba a costar más no ha sido posible pero muy muy buenos puntos me cago en panino quería yo jugar también sí sí ahora mismo la red me la desvía y se va fuera vamos a sacarle un poquito al cuerpo ahí está vale bien atento de todas formas hasta si llegaba y un poquito la T uff pues casi igual deberíamos movernos un poquito más hacia aquí nos colocamos vamos a sacar cortadete y a ver si podemos apretar ahí está vamos a subir corre 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 ahí está y nos ponemos siempre nos invertimos para golpear con nuestra derecha ya sabemos que es zurda que me encanta vamos con el liftado esta vez un bote alto y bien profundo sí, sí nos logramos vámonos nuestro saque dominando buen saque también hay el bote pronto ha sido bote pronto que ha hecho ahí guachaval qué pedazo de punto vaya a revisar mira justo a los pies ha sido muy incómodo esa bola muy muy incómoda y este golpe ha sido como lo he visto como raro como que parecía que le iba a dar cortado pero de repente ha sido plano y aquí porque nos ha fastidiado un poco el juez de línea ni se ha enterado ¿sabes? que está allí al fondo y no ha señalado que ha sido línea de las pocas veces que no lo señala porque ha sido línea por fuera increíble bien apretado y bien apretado vale muy bien tres gols y el cambio de lado y bueno vamos a poner esta pista igual este lado vamos a intentar ponerlo igual que el otro vamos a parar la bola y ya no llega no no está todo esto de pisadas esperemos en el siguiente set a ver si buena buenísima a ver el angulito pua que buena tío que buena ya está muy bien tenemos que espabilar ya con con los restos o algo porque estamos teniendo problemas a ver sé que mi problema número uno es que no veo donde bota la bola la profundidad del todo y claro eso me falta mal muy bien claro y al no ver la profundidad de la bola pues me está costando más así que luego lo voy a poner voy a ganar esto sin ver donde bota bien la bola que buena cuidado cuidado corre corre que buena eres que buena eres que buena eres nos han igualado va a estar bastante guapo tiebreak no lo podemos perder tenemos que ganar todos los saques por supuesto y tenemos que romper porque si nos fijamos cada una está ganando sus servicios bastante bien me encanta esa volea de reves que ha hecho super fluida venga vámonos vale va a apretar aquí vale le pilla un poquito el contrapie buenísima y fuerte a los pies y ahora apretamos y subimos bueno bien buenísima no llega vamos hemos tenido bastante suerte ahí sobre todo de cubrir el paralelo porque creía que que me lo metía bastante bien buscamos ángulo y cuidado aquí fuerte profunda subimos y fuera bien 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 tener un 3-0 ahora mismo ese mini blade está muy pero que muy bien flojita que tenga que subir madre mía y ya está a los pies muy buena potencia ya no sabía ni que hacer la verdad porque todo el rato pienso me va a cambiar no estoy perdido mierda pero no pasa nada tenemos todavía una especie mini blade un puntito solo buena ahí ese revés a una mano está saliendo bastante flojillo una dejada corre 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 vale pues ya está no me la juego no me la juego tenía ya el botón del cortado preparado para salir corriendo la verdad y y en esa bola que nos ha puesto tan fácil pues le dio al cortado no es lo más estético de golpe para ser un pase en esas condiciones al menos buena nos defendemos nos defendemos vámonos bien la tira afuera va no pues volvemos con el 5-2 que deberíamos ganar con un 7-2 pero intento complicado bueno menos mal que no menos mal que utiliza mucha potencia y no tanta precisión porque si usara ahí la precisión estaría yo vendido venga vamos con el ace tenemos otra oportunidad de intentar buscar el ace no lo conseguimos buenísimo buenísimo vale pues tenemos 3 bolitas de partido a ver si ganamos un saque buena verás aquí vale nos defendemos nos defendemos paciencia apretamos un poco apretamos para buscar el contrapie vale venga flojita y angulada y ahora fuerte para arriba que corra está corriendo mira flojita ahora bueno 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 es que claro también es verdad que nada que lástima que no es me acaba trabajando Lidia pero ese último golpe creo que ha sobrado muchísimo corre 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 más vaya Lidia y como lo celebra como lo celebra pobrecita que le vamos a meter un ace me cago en todo no como me gane verás por favor vamos vaya primer set ahí vemos el marcador de Mina Mina y Williams los apellidos de ambas que madre mía y el mejor punto ha sido este ojo donde vemos que se tira si señor y además nos tiramos frenando la bola que ha sido una volea de dejada completamente agotado dos veces en el cuadro del saque ahí hemos visto un poquito los datos lo malo que lo he pasado y ahora vamos a ponernos ayuda de juego ayuda de primer bote y ahora si nos va a ser mejor todo esto donde vamos a apuntar mira ya el primer golpe este ha sido mucho más bueno porque es que así veo bien donde bota vale mira mira esto lo hacía antes no ese golpe no lo hacía preciso antes porque me cuesta ver la profundidad de la bola pero al ver donde bota si me señalan pues puedo hacer los golpes un poquito más precisos aún así por supuesto va a pesar un poco pero en los golpes determinantes o incluso defensivos pues podremos hacerlo mejor sobre todo angular más y todo el rollo muy buena corre vamos a buscar el contrapié lo hemos buscado y además como este ha salido bastante bien bastante perfecto pues el contrapié ha sido bastante decisivo más que nada no por el contrapié en sí sino por la velocidad de la bola y ahora la dejadilla y como veis ahora es la primera vez que tenemos dos bolas de break en el resto corre ojo 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 que pedazo de punto madre mía que viene a aguantar en la red y los ángulos que lo he metido a serena porque fíjate que angulito vaya a pase además con la pierna que debe ser y ya luego me quedaba después de dos intentos o tres he dicho a ver me cago en panini como ya no haga el globo me matáis estaré diciendo el globo el globo el globo y además lo he hecho bastante bien era un globo fácil y lo he hecho más o menos profundo vámonos que nos vamos a por la T buena sí señor segundo perfecto vamos a por el tercero no le da el mismo punto que antes bueno no pasa nada vamos con un saco cortaete bien angulado y angulamos más ya está creo que era más fácil angularlo que apretarlo porque la bola venía muy baja ojo vale buena es que ahí que hago hay que hago hay que hago antes sobre esto si lo mete bien pues arrestar un poco no aquí intentar cubrir el paralelo buena asentada buena vámonos vámonos velocidad por velocidad no sé por qué se me ha ido la olla y aquí en esta volea que voy a hacer he hecho una dejada porque quería como pillarle el contrapié mi cabeza era espectacular pero al final no ha salido del todo bien pero el resultado sí con la última volea donde hemos ganado por tiempo un poquito de reacción así que guay mierda al cuerpo y no me he podido tirar joder colega vale ahí mejor y ahí mejor tenía que haber hecho el globo desde hace tiempo tenía que haberme hecho un globo desde hace tiempo eso sí ha apuntado muy a muy al ¿cómo decirlo? al cuerpo y claro no me ha dejado poder bueno y eficaz vale cuidado aquí que va a apretar un montón no pillamos contrapié buena derecha vale se va a abrir y toma derecha acá no la dejada que de todas formas era una mala dejada porque ya lo me voy con toda la inercia fíjate esta derecha que buena ha sido que ha llegado por muy poco si la llegamos a meter un pelín más profunda no llega y aquí aunque no se vea Serena ya estaba metiéndose de nuevo en pista ¿veis? mira donde estaba ya o sea nos habría machacado seguramente con un paralelo o un increíble cruzado y nos habría reventado y la dejada no era mala del todo pero el tema es que se movía muy rápida viene el contrapié y ahora es cuando hay que intentar abrir además que me lo he comido yo también tanto fijándome en Serena mal cuerpo nos defendemos que buen cortado angulamos creo que mejor bola baja pero tenemos bien nos colocamos guay y el globo no bueno esperate que estaba preparado para el globo tenemos una primera volea de primer bote increíble o algo así si no recuerdo mal bueno este remate muy apurado que de hecho aquí en la cinemática de esta repetición se ve que la bola ha botado más en la línea incluso un pelín por fuera que por dentro como se ha visto sin la repetición yo en la repetición creo que había entrado bastante bien cerquita de la línea pero pero bien buen golpe cuidado a ver si puedo meter una profunda un poquito lenta vamos a intentarlo aquí otra vez con golpes precisos y a correr ya ojo que buen contrapié imposible ahí imposible ahí pues me gustaría ganar la verdad bien el cortadete corre no pues no hemos podido ganar ah que coraje 2-1 vamos a definir el partido con nuestro saque por supuesto bien apretamos esa bola un poquito más bien buen saque ahí a la T ahí al digo digo ahí al pasillo para abrirla y que no nos pase lo que nos va a pasar ahora vale bien y bien vamos a repetirlo uff casi ace viene el saque lo más o menos lo repetimos uff se nos ha quedado corto corre corre que lenta eres que lenta eres si lo he visto si lo he visto ay me cago en todo me está estresando eh serena vamos buen segundo si señor 166 y ahora que no se lo espera mierda yo tampoco me esperaba eso lo que hace el miedo vale corre 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 lo pito no me lo creo que he fallado demasiado por miedo pero el sudor ha ido muy pecho no pasa nada vamos a ello vamos a sacarle una vez abierto esto quería más abierto joder estoy estoy chungo tío tienes que ganar esto pero ya mierda tío el saque por favor estoy sufriendo con la tontería bien no subo ay el revés no ha sido de lo mejor buena buenísima regular vamos a subir me cago en todo no debería haber subido no debería haber subido no debería haber subido tío que buena corre 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 ojo corre corre nada tío de verdad me cago en panín no veas como está jugando ahora y no meto un ace y no meto un ace mierda mierda estén muy cansadas y se nota mierda buena muy buena esa bola arriba muy buena también no había otra cosa que hacer no había otra cosa que hacer no había otra cosa que hacer ha sido la mejor decisión ha sido muy muy buena dejada la otra ha tardado un poquito en reaccionar le ha llegado un pelín tarde y luego el cruzado no le ha salido y me alegro porque el passing a lo mejor no nos hubiese salido tan bien estamos cansadas estamos recuperando aquí un poquito vamos a buscar el ace me cago en todo lo cagable vaya resto y me alegro también te digo de no haber subido vale cuidado aquí buenísima alta a los pies y oh fu tío vaya golpe malo vale al menos la estamos moviendo ahí ese golpe vale profundo no voy a hacer una dejada y contrapié no ese golpe va mejor ese golpe va en plin mejor venga joder colega angulamos vale me he acojonado porque digo espérate línea espérate línea bueno bien defendido y vamos allá ya por favor bueno pues nada bien atrás bien la estamos moviendo y ahora apretamos ahí está llega me cago en todo lo cagable flojita bien bien madre mía madre mía porque estaba acojonado por el globo ha durado este partido más que 5 o sea vaya locura vaya locura de partidito la verdad madre ahí el globo al final sale el globo no sé si ha sido de este set o del anterior entiendo que ha sido de este también fue un gran punto ya te dais la ropa un poquito la falda manchada vaya locurón jugar siguiente ronda ahora y jugamos la final contra Helena Jankovic más largo mejor experto en llegadas y fatality bueno pues se viene la gran final nuestra primera final en Roland-Garros por la final de las internacionales de Francia anteriormente hemos ganado el gran slam del Open de Australia y veremos si somos capaces de conseguir también el de tierra hoy jugaremos también bueno depende si esto dura media hora pues igual igual lo dejamos aquí perdiendo la final o ganándolo pero espero que me dé un poquito de tiempo para jugar Bimbledon ¿no? ya guay nada nada no saludamos estamos súper centrados en ganar aquí a a Jalena ¿no? Jankovic pues vamos a ello bueno empezamos fuerte con el saque ¿vale? vamos a llegar buena va a apretar ojo que llegamos también buenísima angulamos un poquito nos echamos para atrás madre mía ¿esta que le pasa con los ángulos loco? ya está ya hemos perdido ¿pero qué te pasa? pero hija mía ¿pero esto qué es? ángulo en la murra de aquí ¿o qué pasa? madre mía con los ángulos vale 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 pues a ver cómo jugamos contra esos ángulos infernales que nosotros también sabemos hacer algunos vale pues me he pasado me he pasado me he pasado de potencia bueno no pasa nada vamos de todas formas estamos muy seguras con nuestro saque vale angulamos y aquí apretamos bien si llegamos ay que pena tenemos que apretar un poquito más y a las malas también mira me las voy a jugar yendo a la izquierda porque lo más lógico más normal era que se hubiese angulado si me metía un paralelo pues hubiese perdido el punto directamente pero bueno es que a ver de momento estoy a a ver que me hace la chiquilla esta porque fíjate que me puede angular en cualquier momento y no sé muy bien ay he intentado apretar ahí uff buena vamos a seguir con el ángulo y apretamos este ahí está pero sin fallarlo esta vez y no 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 se me ha escurrió el dedo tío que pena que lástima porque ahí sabéis lo que iba a hacer iba a ser la dejada e iba a subir pero entre pulsar R1 que es el botón para subir a la red luego pulsar R2 y el cuadrado pues me lia ahí con los dedos y y bueno bien madre mía que ángulo y nada la dejada falla vale tenemos que mejorar la dejada pero es más por dura que por otra cosa porque no sabía si hacer una dejada al pasillo derecho o al izquierdo pero bueno vamos a buscar los ace por supuesto bien el primero vamos a ponernos aquí también y vamos a ver si se deja unos cuantos imagino que vale bien 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 imagino que para el ángulo no porque parece que esta jugadora es de mucho ángulo pero vale las voleas van muy al centro flojita y ya está y me llevo vale apretamos esa bola así que la he apretado porque si os fijáis la bola iba ya muy por arriba de la red y golpeábamos de arriba abajo que es un golpe mucho más fácil cuando estamos muy cerca de la red claro vale bien a ver si pillamos bien el timing por aquí ahí está ahí está increíble deberíamos haber subido un coin antes quizás terminamos de subir ahora vamos buena va a llegar perfecto bien 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 el primero ha sido nuestro vamos a ver si podemos continuar al centro a ver para donde va el ángulo de locos contra ángulo a los pies y creía que iba a terminar de subir profunda vamos que lástima por la potencia pero gracias a eso no ha podido templarlo vamos buen saque vale saca bastante abierto no voy a llegar no sube mucho esa bola vale saca muy abierto en el en el lado de la de la igualdad ahí está buen ángulo y ahí tenemos que apretar un poquito mejor a ver la dejada si me sale línea no tío pero termina de subir más rápido carolina carolina no pasa nada me la va a angular otra vez vale contra ángulo y cuando tengamos la oportunidad por ejemplo aquí intentamos aprovecharlo otra vez fuerte el problema es que ha llegado bien vale intento profunda para que le pille un poquito los pies y ahora ángulito de nuevo pero cuida como responde porque claro responde con los ángulos hay alena alena como te llames alena no es el nombre alena hankovic no iba a ser doble falta igual tenemos que jugar cruzado a cruzado quizás el tema es que tengo que hacer mejores ángulos sobre todo los golpes estos bueno es que va loca tío es que va loca lo bueno es que no aprieta bien los paralelos lo malo es que yo tampoco los aprieto bien venga potencia y y bueno y súbeme 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 más madre mía que 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 estamos teniendo los peloteos no me gustan no me gustan son súper incómodos venga corre correcto buena vale cubrimos todo bien y aquí apretamos vale pues no apretamos más o menos y ya está eh claro eso es el problema de acertar tanto a lo veo pero que no te acerco de cúbeme esta chica esta chica me fastidia un montón fuerte bien venga ace tenemos que hacer ace eh perfecto sí me gusta vamos a sacar abierto esta vez y apretamos bien 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 vámonos rapidito nuestro servicio rapidito vamos muy bien dirigidos perfecto venga tengo que antobio es que si la metiera más profunda pues ok pero es que me falta ahí un pelín para hacer daño bueno no tenemos miedo en el tiebreak la verdad bueno un poquito sí que se me puede complicar siempre bien el ángulo y ahora aquí es cuando hay que apretar pero no aprieto veis que se me ha quedado quedado en la red va a llegar también loca pero pero se le da para atrás se me da para atrás se me da para atrás mierda fue muy buena bien la dejada corre 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 bien hay que dar un paso más ahí que diferencia entre jugadora Serena y y y Jankovic esa es esa es la bola cuidado aquí subimos apretamos y flojita no 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 ha llegado súper forzada levantado esa bola y la ha levantado levantar fíjate la ha levantado Creo que el golpe era listado Y más que globo Y bueno Nos ha sorprendido totalmente Vamos con nuestro saque Es que tío, ¿qué hago ahí? Bueno, bien, bola profunda Menos mal que somos una crack En la red Porque es que si no Pero es que aquí creo que deberíamos subir De todas formas Porque el juego, bien El juego En las líneas Nos gana, ¿sabéis? Entonces creo que es mejor anticiparse A la volea Ahí apretamos Bien Porque como digo El juego en la línea de fondo Es que nos gana Es que nos gana En la red nos hace defender un poquito mejor Ahí, ¿verdad? Tenemos que romper Vamos a irnos un poquito más Cuidado con el ángulo Cuidado con el ángulo Cuidado con el paralelo también Vale, al menos a los paralelos creo que llego Buena A ver el contra ¿Qué hace? Buah, chaval Y aquí nos va a reventar Mierda Chungo, ¿eh? Bueno, espérate Vamos Es muy lenta Para meter los paralelos Lo hace lenta Así que Algo es algo Y lo ves Las bolas son como muy lentas Bien, 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 bien Por lo tanto Nos da tiempo De movernos Un poquito en la red El problema es cuando Estamos en la línea de fondo Que mete Ángulos De locos Y nosotros no metemos Tampoco Tantas cosas Esas Le hemos podido dar un poquito más de fuerza Y la dejada de mierda Que se nos queda Todo el rato, tío Aprende a hacer la dejada Ah, tío Qué complicado Buena línea Vamos Vamos Joder Bien Buena Buena Va a llegar Vamos ¿Qué dices? No, no, no Ya está, ¿no? Que no, no Pero por qué Creo que me confundo de botones Para ir para atrás, ¿sabes? Bueno, pues muy bien defendido Teníamos ahí la ventajita Vamos Tenemos ahí la ventajita Y al final Se nos ha complicado Buena Buenísima Buenísima Bien, profunda Vamos 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 Una más, tío Una más Buen ángulo Ah, tío Es que es de loca Es que es de locos Es que es de locos De hecho Ahí te tendría que ser angular En vez de pillar el paralelo Pero bueno Venga Definimos con tu saque Vamos Vamos En el último El ace El ace Madre Madre Está costando La vuelta El regreso Madre Madre Mira la cara Que se la ha quedado Con todo Con todo Su dorcillo Claro Sí Dio en la red Gente Dio en la red Esa bola En la red Y aquí el globo Buah, tío Tuve un poquitín de suerte Que diera esa bola en la red 12 minutacos Vamos ahora A sacar nosotros Venga Otro ace Para que espabile No se ha visto Ni en el marcador ¿No? O el marcador Está un pelín más arriba Blojito Buena Blojito Me voy para atrás Un poquitín Intento buscar la profundidad Vale Que siga corriendo Bueno Pues Hasta el final Es que nos está mirando Tenemos que hacer Un golpe más decisivo Un pelín más decisivo Vale Ahí está bien Y aquí Apretamos Me está tocando Los ovarios Me cago en todo Vamos un poquito Al cuerpo Es que tío ¿Qué hago? No, si al final Me rompe Bien Buena Vamos Menos mal Que he tenido suerte Ya no llega Si llega Si llega Si llega Aquí aprieto Es que estoy teniendo También mucha suerte En muchos puntos Buena Buena Muy, 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 muy buena Y cubrimos todo Bien Vamos Bien la dejada De hecho hay una golea Mucho más cortita Que ha sido esta Ya son una dejada Pero ha sido Mucho más cortita Que es lo que yo quería Así que bien Y ahora Vamos a sacar A la T Muy buena Vale A ver Que hago aquí Es que no sé Que hacer aquí Ahí apretamos Vale, vale, vale Es que tengo mucho miedo Porque El globo puede estar A la vuelta A cualquier momento Me puede hacer un globito Y ya veis Que reaccionamos Bastante lento Ay Pablo ¿Qué hace? Totalmente despistado Ahí Venga Vale Cuidado Bien el ángulo Bueno, no sé Si muy bien El ángulo Fuera Menos Corre A ver si podemos Contra angular Y luego esta profunda Lo que pasa No me están saliendo Muy profundas Que digamos A ver esta Tampoco tío Venga Profunda Esa le tiene que molestar Y esta La apretamos Un poquitín Y esta La terminamos De apretar Vamos Vamos Bien Yo contra esta chica Ya jugué En algún momento De la vida Y no me acuerdo Pero yo creo Que le tuve que Reventar ¿No? Bueno Hemos llegado Menos mal Me va a hacer ¿No? Vale Ah Tampoco Estamos un poquillo Reventada ¿No? A mitad de De estamina Que pesada No Y me van a volar Aquí de locos Y ya está Es que no tengo Nada que hacer Me cago en todo Lo que hable Con esta chica Que me está poniendo Los nervios Joder De momento La rival Más Más chunga Tío Buena Buena Vamos Dejada Angulada Venga Para tu casa Ya ¿Qué dices? Que llega La chiquilla De loco ¿No? De loco A lo que ha llegado A la niñita Que me ha sacado Vale A ver ese cortado Que es lo que hace Cortamos también La bola Un poquito A los pies Contrapie Buscando el ángulo Y ya está A rotar Jankovic Uff Bueno Es que además Nos saca ahí Al revés Es que nos falta Nos falta Potencia O algo Tío Nos falta Precisión Tío Es lo que nos Está faltando Todo el rato ¿Qué lo ves? No puedo golpear Así la bola Es que estoy Golpeando fatal La bola Tío Estoy súper Impreciso No estoy Jugando perfecto Como debería Para nada Pensar que sí Lo dicho Me falta Me falta Tefal Me falta Mucho Que mejorar Bien No sé Si me falta Apretar un poco Más la bola O yo creo Yo creo que Realmente Lo que me falta Qué buen Liftado Buena Venga Llegamos 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 Mire Venga Venga Vale Vale Menos mal Que aquí me tengo Mucho ¿Qué? Que no sé En esa T ¿No? Pero Bueno Venga Me la he jugado Digo Lo normal Es que haga un cruzado El momento De la verdad Con miedo Bien Buen golpe Buen golpe Angulamos A tope Ah tío Qué asco Qué es ese El problema Si angulo Con una dejada Llega bien Y me mete el paralelo Que es lo que ha pasado Buena Buena Corre Corre ¿Qué hace? Madre mía Que te he visto muy parada De pie Venga Lo celebramos En su cara Vámonos Una doble falta Es un momento Importante Uf Madre mía Además Además Los paralelos Me sorprenden Joder Y me estoy comiendo todo No sé por dónde va a salir La chiquilla Joder Y los golpes De resto También son horriblemente malos Corre Corre Nada tío De verdad Vaya partido De locos Joder Eso ha sido una cagada Pero me da igual Vale Venga Vamos Vamos con todo Vamos con todo Bueno Vaya segundo Saki Bueno No Me ha hecho ahí Mini contrapienas Es que no se puede Es que no se No se puede No se puede Es que además Estoy jugando muy mal Ese es el problema Que estoy jugando muy muy mal Joder colega Es que Me cago en todo Tío Venga va Pablo Espabila No se te va a ganar Se te va a ganar Vamos Vamos Tranquilidad Apretamos Bien Va 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 Que mierda Ha sido eso Tío Que mierda Ha sido eso Que 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 está Pasando Aquí Y no Llegamos Es que No se Que 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 Y no meto un EIS Tronco un maldito EIS Tampoco pido yo demasiado Buena Ando por debajo del marcador también Buena Buena Se me ha quedado corto el globo Nada tío Yo veo línea por fuera Pero Pero no Buenísima Buenísima por fin Un golpe bueno tío Ese revés ha sido perfecto Ha sido preciso y perfecto Uff Vaya locura de partido Voy a ver un poquito de agua Vale Momento Vamos a jugar con liftados hacia arriba No No Ahí van a golar mucho Corre Vale Fuerte Bien Bien Si no lo aprovecho Es un problema Vámonos Vámonos Además que quiero romperle tío El servicio Buena Vamos Corre 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 Esa es Esa es Vaya Y perfecto Y perfecto No Nada 30 Venga Alta Cuida con la mierda esta Y repetimos con una dejada Venga Perfecto Todo cubierto 40 Vale Corre Y Está muy metida Bola alta Bola alta Aunque ahí no se yo No Ahí me he equivocado Porque va a angular Ahí me he equivocado Tengo que ver Cuidado O una dejada O el cortado Hacia el lado Pero bueno Tres bolas Vale Aquí la tenemos O no Venga Haz un golpe bueno Joder Que mierda Ha sido esa Tronco Y súbeme Y súbeme Rápido Un golpe mejor Y súbeme Rápido Vamos ángulo Vamos ángulo Vamos Joder Por fin Ni nos tiramos Tío Ni nos tiramos Al ganar Ha sido tan tenso Que lo que queremos Es darle la mano Y que se largue ya Fuera de nuestra vista Madre mía Madre mía Vaya partido Pero bueno Ahí está Lo hemos conseguido Y hemos ganado Y hemos ganado Tío Hemos ganado El gran slam El gran slam De tierra batida Volver al menú De torneo Vamos a ello Vamos a relajarnos Un poquito Y bueno Pues eres el campeón De Roland Garros 2013 2013 Año de Djokovic No Si no me equivoco Y 2015 También O no 2011 También fue un buen año De Djokovic O fue 2013 Año de Nadal Pero 2013 Nadal no ganó O si ganó Roland Garros No me acuerdo Contra Söderling Me suena No sé O Babrinka No sé No me acuerdo Vale Ranking Como ya sabemos Tenemos 7300 Tal Y no nos ponemos primero A no ser Que Caroline Wozniacki Vamos a verla Donde estaba Wozniacki Perdió En la ronda 3 No En la semifinal Llegó a semifinales La pregunta es ¿Qué hizo Wozniacki Anteriormente? ¿Ganó? Bueno Pues no sé Si nos vamos a poner Top número 1 O no Pero vamos a verlo Ahora Vamos a ello Vamos A ello Punto de la temporada Más 2.000 Fan más 50.000 A tope con los fans Suscribiros al canal Ya de paso Os lo recuerdo Que cuesta mucho Darle al botoncito Que es totalmente gratis Me cago en panini Has completado Todos tus objetivos Que era ganar Dos torneos Gran Slam Así que Perfecto Y has conseguido Un nuevo estatus Super estrella Puedes jugar partidos De ensueño Que es lo que vamos A hacer ahora Vamos a jugar Un partido de ensueño Ganamos partidos de ensueño Conviertes en el líder mundial Del ranking Si esto me lo apuesto Ahora mismo Y está en X Significa que no somos Top 1 ¿No? Ganan una competición Internacional Trens World Final O la Copa Continental Y ganan el torneo De la estrella Y el Toyspin Finals Ya veremos Si lo hacemos todo No creo Así que ya Ya veremos Bueno El Toyspin Finals Es probable Que sí que lo hagamos Y vamos a ver Bueno Que lo juguemos No sé si lo ganaremos Eso es otra cosa Y campeón de Roland Garros Ahí está Carolina Mina Sí señor Donde nos hemos puesto En el top 2 Del ranking De top spin Mientras que en el ranking De la temporada actual Pues estamos Top número 1 Así que Top número 1 4.700 7.350 Vaya abuso ¿No? 2.500 puntos más Es una locura ¿Vale? ¿Y qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Bueno El ranking normal El Toyspin que hemos visto Hemos subido 5 puestos Y nos quedamos a nada De Wozniaki La cual tenía 10.000 Y ha perdido un poquito ¿No? Porque supongo que antes Habría llegado a la final Y la habría perdido O algo así Helena Jankovic Ahí está Pero es la número 3 Así que nos puede tocar En finales No Nos tocaría en semifinales ¿No? Si no me equivoco Que también ha subido Dos puestos Y que la verdad Muy bien Porque ha destronado Bueno Ha destronado Ha ganado A Wozniaki Y luego ha llegado A la final O sea que Bastante Bastante bien Dinara Safina Bajo a 3 puestos Y Williams 1 Ivanovich 3 también Y Naka Nakamura ¿Eres tú? Pues sube 1 Vale, vale, vale Recompensa Completa el juego Eso sí Y alcanzamos La leyenda ¿No? Pero ¿Qué es lo que toca ahora? Tocaría Lo que vendría siendo Dublín Pero creo que lo vamos a estrenar En el próximo capítulo Yo creo que sí Porque en este En este va a ser ya Loco Evento especial Eso sí que lo vamos a hacer Donde tenemos Partidos de ensueño Y para terminar La gira De tierra Que mejor que contra Michael Chan Un jugador que tiene dejadas Especialista en dejadas Y tal Así que ojo Cuidado Que además Hizo el sake cuchara Mítico también ¿No? Michael Chan Llega a todo Por cierto Michael Chan Así que me da Bastante miedo Y Melbourne Vale Vale, vale, vale Luego podríamos jugar Contra Ivan Lender Así que Perfecto Vamos a hacer esto Y tenemos aquí Exhibiciones en Atenas Pero nos da igual Lo que nos interesa Es este evento Partido de ensueño Vamos a ello Vamos contra él Y bueno Son dos set Bueno, son dos set Son tres set A tres juegos Super Super Tiebreak ¿No? Creo O tiebreak Normal Vamos a ello Variante Saqueolea Pim, pim Madre mía Estoy loco A ver A ver qué tal ahora Nuestro primer enfuntamiento Contra un piño Podría decirse que esta es la verdadera final O la verdadera prueba final De Roland Garros Este es el boss final No me he fijado al final Que atributos tenía Pero sé que es El tenista De los tenistas Más rápido que hay Creo que es el más rápido Es el que más resistencia tiene Me parece Sí, creo que Creo que eso directamente Que es el más rápido Una ahí estirando El tronco Y la otra un poquito De sentadilla Corrillo Se viene Se viene un gran partido Vamos a ver Lo desafiante que es esto Opciones de juego No Atributos del jugador Fíjate Tiene de velocidad 92 Te loco Creo que es el que más El más rápido Me da mi que es De todos los jugadores Más largo mejor Invasión de cortados Y artista De las dejadas Qué lástima Que nosotros no podamos poner Otra Otra habilidad más Si no ya Bueno Seríamos Estaríamos loca Bueno No eres tan rápido Que te acabo de hacer un ace Que te acabo de hacer un ace Buenísima esa volea Flojita Y aquí apretamos Profundo Y aquí flojita Y ya está Venga Corre Corre Me voy a escuchar Aquí Vale Cuidado aquí Vale Sí Ah Esos botes pronto Cuestan Ahí está Ha llegado Buah Qué buena Me he echado demasiado A la izquierda Ah Que llega todo Es verdad Que eres muy rápido Amigo Por que ya está Intentando tapar ángulos A lo mejor deberíamos haber apretado Ahí sí que apretamos Va a llegar Sin mucho problema Fíjate el cambio de lado Que ahí están todas las huellas Y todas las pisadas Y aquí están todas pisadas En la línea de fondo Buena Qué buena derecha Loco A ver el contrapié No, no Si ahora estamos golpeando mejor Subimos Y flojita No demasiado Intenta ajustar demasiado Tío No, no Ay Entre que no lo he sincronizado Del todo bien Y que luego he intentado hacer Como una Dejada Pues Vale Profunda los pies Y fuerte paralelo Que no ha sido Lo suyo Buena Buenísima Estamos en tierra de nadie A ver si podemos Recuperarnos ¿Qué? Quería que la pillaba Quería que pillaba esa bola Bueno 30 nada Señala que se ha ido fuera El saque Bien largo Vamos Buena Vaya línea Buena esa también Aquí tenemos que ir apretando Un poquito Madre mía chaval Mientras más largo Mejor El punto Es una de las habilidades que tiene Que es más Preciso Se supone Va tío He visto que le Que le hacía Contrapié o algo Pero No No le he hecho Contrapié La chis Vamos No Muy mal Muy mal Estoy muy metida Bien Buen golpe Ah Regular Es que le ha puesto Muy al Muy profunda Bien ese golpe Y Buena ese golpe Llega A ver si llegas A esta también Si dice que llega Buena Zalcada Va a llegar también a esa Que hijo de su primo No tengo ganas De llegar otra vez La verdad Pero claro No se Bien Pero no se como ver Aquí no subo Más que nada porque se me ha olvidado No tío La dejada La dejada Es algo que Debo volver A A practicar Bien ¿Qué hace? Porque no ha pillado No me ha detectado No me ha detectado El botón O algo Ahí Me cago en todo Un fallo Bueno Es muy raro Que pasen estas cosas Buena Buenísima golea Una fácil Pero bueno Un pequeño bug Cada 24 Fuera ¿No? Por muy poco Venga tío El resto de los locos El resto de los locos Loco Tendría que haber subido Tendría que haber subido A lo mejor En la serie En la serie Tenemos que apretar la bola En volea Porque no basta Como lo que hicimos con Jarena De mover la bola Por lo menos Con los portuguitos En volea Sino que aquí El nota llega Y hay que Y hay que Y hay que Lo vea fácil Bien Bien Dos Me está costando últimamente Bastante ganar el saque No me gusta nada Últimamente Hoy Aunque No sé si en el capítulo anterior Perdimos un Vale Cuidado con el paralelo Buena Bien bajada La raqueta Vale A ver si puedo subir Bien Bien A ver Entre 10 Lo que sufrimos Buenísimo ángulo Y A correr A correr Bajamos Buena A ver si podemos angular Un poquito más Hay a los que También es muy buena Busco contrapiel Y más o menos Lo encuentro El también Apretamos aquí un poquito Y no llega Y no llega Buena Muy bien defendido Ahí Vamos Vamos Corre Buenísima Va a ser una dejada Por un momento Y contrapié No Esa fuerte Ay Y esta también Era fuerte Tío Pero No quiero que me gane Esto Nada tío Estoy Estoy reventado Ojo Esa ha fallado Ha querido apretarla Subimos Que llega Que llega todo Buena Bueno Espérate Que ha sido esa mierda Ahora si Vámonos Y a punto Y a punto le doy a él ¿Sabes? A punto al centro Se me va más En la brocha Pero no voy a conectar Las piezas No voy a hacer que se me vaya Porque esto Estaba muy cansado Pues lo hemos roto Y con un 40-0 En blanco Sí, sí, no Y ahora tenemos para Acostado ¿Vin? Acostado Vale Vale Ahora tenemos nuestro saque S'il vous plaît Merci Bien Como veis Han limpiado la La pista Han asentado otra vez la tierra Pero ya estamos creando Nuestras Huellas Al cuerpo un poquito Qué buena Qué buena también Va a llegar el desgraciado Es afuera De locos Joder, colega ¿Qué ha sido eso? Corre, corre, corre Hola, chaval Que llegamos No me lo esperaba Para nada Ha intentado buscar Contrapié ¿No llegamos? Llegamos Estás loca Bola para arriba Vale Bueno, a tomar por culo Ojo que hemos llegado De todas formas Dejada de nuevo No, no, no Llega también Y ya está Quería que no iba a llegar Pero es que es rápido Pero vale Lo hemos cansado un poco Para adelante, para atrás No sé qué No sé cuánto No va a llegar Se va a jugar Hemos ganado Hemos ganado dos juegos en blanco Como me ponía ahí el Bien Oh, dolor Ala, ala, ala Quería apuntar a la T Quería apuntar al pasillo Paralelo Pero, claro He apuntado allí Pero justo también quería moverme a la izquierda Entonces pues me he descoordinado un poquito Y el juego ha entendido Lo normal, ¿no? Lo que he hecho Apuntar a la izquierda Vale Ese cortado siempre lo hace así Vale Perfecto Esa derecha cortada Siempre busca el ángulo Y aquí nosotros buscamos el ángulo Porque si no Se nos complica Bola arriba Vamos a subir No creo que el paralelo Porque es muy complicado Y ahí Venga, ¿eh? Vamos a ello Vale Hemos salido muy bien Ya La he llegado a meter más profunda Y la gano, tío La he llegado a meter un pelín más profunda Y la gano Es que esa dejada no tocaba Pero no sé por qué Creía que Tenía pinta de pillarle el contrapío un poquito Pero no ha sido así Ofu Vale Hemos tenido suerte O no ¿Qué dices? Vamos ya Esa no es normal Demasiado Hecho Carolina ¿Cómo estás de cansada? Por la mitad Creo que estoy Bien Bueno Vámonos Está muy arriba Vamos a ver si podemos angular Aquí tendría que haber subido Vamos a terminar de subir Y claro Creo que estamos cansadas Y que no lo hemos hecho bien Me encanta Pero bueno Tenemos otra oportunidad Para romperle luego Que espero Realizar con éxito Qué mierda Tío No espero los globos No me lo espero para nada Buena Ese sí Me lo he esperado No me digas Que no llega Tanto Está saliendo todo Bien 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 Cada vez sí se lo he podido Uf Buena zancada Y perdidísimo La tiradora No Más angulado Así Mejor Bien 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 los reflejos ¿Sí? Venga va A un ace En ese lado Me cuesta No sé por qué Me cuesta En ese lado No me lo puto Creo la red ¿Quién ha bajado la red? O sea ¿Quién ha subido la red? Me cago en todo Dillésico completo Buenísima Nada tío Siempre doy en el mismo sitio ¿Fijáis? No tío Vamos Bien apretado Va a llegar el desgraciado Lo que hace el miedo No sé Al final perderé No joder Suprime Y al final pierdo Es que es increíble Y al final pierdo esto Lo que Buenísima Nada tío Me cago en la Buenísimo El saque Va a llegar el desgraciado No echa un pelín para atrás No me llego a echar ese pelín para atrás Y ese globo Que ha sido malo Me lo como Y vaya suerte De eso De que el globo Sea malo Bien Ojo Red Vaya suerte Pero pide por mí Pide por mí Fíjate No a ver Estaba ganado En verdad Perdón De que El punto estaba ganado Y ha tenido toda la suerte Él Gracias a A esa bola Que ha dado en la red Ha llegado Hombre Y tanto que lo se debra Buenísima Nada tío Mejor él Te va ya Vaya la Bien Y bien Bien jugado Bien jugado Bien jugado Al cuerpo Buenísima Buenísima Quería que lo perdí Ya estaba yo pensando En el 1-2 En el 2-1 De él Buena Venga profunda Esa bola puede molestar Un poco Es que me falta eso Me falta Joder Me falta precisión Claro Me falta precisión Gente Se está notando muchísimo Es que hasta Los restos Tío Los restos Son todos malos Bien Mal Así no puedo hacer Absolutamente Nada Estoy sufriendo Muchísimo Buena Venga Joder Es que mira Que golpes más malos Bien Uno bueno Vamos Subimos Por si acaso Bien Venga Vámonos Tú puedes Carolina Tú puedes Bien el resto Mucho mejor Venga Hoy hay que hacer Joder Hay que hacer la de Nadal Hay que hacer la de Pérez Hay que hacer la de Jokovic Hay que hacer la de los grandes La de Uy No estoy jugando bien Pero aún así ¿Sabes? No estoy jugando bien No estoy dándole bien a la bola No me siento cómodo Es un día malo Pero aún así Gano los partidos Qué buen resto Bien apretado Vamos Aún así Ganamos los partidos Venga Ya Es que muy lenta Muy muy lenta Es un día chungo La vuelta La vuelta Está costando Flojita Ahí ya no llega Bien En una de estas Voy a hacer una pedazo de jado Uy Vaya se que raro Aquí por ejemplo Ahí por ejemplo Sí señor Qué pedazo de jado Me da culo No Bueno Bueno Eso ha sido una cagada No me la vas a tirar a mí otra vez Ha sido una cagada Completamente Pero bueno No pasa nada Seguimos con una Muy buena ventaja Y ya está Apretamos ahí Un poquito al cuerpo Bien Bien Otra oportunidad más Para ganarle Su maldito saque Para ganar El resto Qué tío Vaya golpe de mierda Nos hemos invertido De derecha Y el golpe Que ha sido Ha sido Una patata Automáticamente Una patata Nuestro golpe No pueden ser Esos golpes Tío Es que mira Qué golpes Van mal Van sin fuerza A ver este Venga Bien Uno decente Y ya Lo hemos perdido Bien Joder Tenemos que empezar A golpear fuerte Fuerta Ahí Vamos Podríamos haber tirado En ese Es muy bonito Haberse tirado en esa Y ganarlo así Bien En el ángulo Ah tío Es que no sale Mira Qué poca precisión Y qué poco Profundidad ¿Lo ves? Mira Sale sin fuerza Ya se le hemos regalado Un poquito Vamos a hacer una dejada A ver si Nos regala él el punto La cosa es que Bueno La cosa es que La vamos a ganar Pero por Porque no Es una suerte Dos bolas de partido Va Venga Vamos Corre Vale No ha podido ser La primera Vamos a correr La segunda Bien Cortamos un poquito La bola Y nos defendemos Buena Buena bola Ay Quería pillar El contrapie Es que Hasta el cortado Ha sido malo Buena Subimos Y ahí lo tenemos Lo que maldita Me ha costado Esto No tengo De sentido Me quedo con el partidazo De Serena Aunque luego El otro partido Con Fanoy Ha sido también Un partidazo Realmente Ha sido más Usualmente Ha sido más Incómodo Más tan El otro No puedo Tan Preciso Y tal Me está Faltando Eso Aún así Es un buen Partido Muy Muy técnico Así que Pues nada Logro también Que nos han dado Y salimos Lo dejamos Justo por aquí Justo para empezar Wimbledon Yo no puedo más Estoy ya con la Energía baja Porque la verdad Es que Los dos primeros Partidos Han sido una locura Y durante mucho tiempo Al final Ha sido una hora Es que ha sido Casi media hora Cada partido Que hemos Jugado Ha sido una Maldita Locura Pero bueno Nos quedamos Con que Hemos terminado Lo que vendría siendo La gira de tierra Que la empezamos En el anterior capítulo Jugando Madrid Quedándonos en Roland Garros Que jugamos Bastante más rápido Y hoy Hemos terminado Pues Roland Garros Ganándolo Si señor El evento especial Que también Era aquí en Roland Garros Y lo hemos ganado Y ahora estamos Más o menos preparados No sé yo Si muy bien preparados No Para Hierba Que nos debería Se nos debería dar Muy bien Por nuestro estilo De saque Saque re ¿No? Así que bueno Veremos si en el próximo capítulo Estoy un poquito mejor Un poquito más preciso Y a ver qué tal ¿No? Como siempre digo Muchas gracias por verlo Espero que os haya gustado Recordad Podéis dejar un like Comentario Y suscribiros Y nada Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!